El señor tenebroso sabe que le sirvo, Bellatrix. Pues júralo, pronuncia el juramento inquebrantable. ¿Juras vigilar y proteger a Draco? ¿Y juras cumplir tú personalmente las órdenes del señor tenebroso si él fracasa? Lo juro. ¡Maldita sea! ¡Hola, Harry! ¡Hola, Ginny! Harry, te han elegido capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor. Sabía que te elegirían, pero llevas todo el verano sin volar. Tienes que practicar. Vamos, señor elegido. Puedes usar mi escoba. Gracias. Puedes usar mi escoba. Puedes usar mi escoba. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Puedes usar mi escoba. Puedes usar mi escoba. Seguirá sus oros. Puedes usar mi escoba. Puedes usar mi escoba. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡No te toques! ¡No la pierdes de vista! ¡Ya casi es tuya! ¡Sí! ¡Ha estado genial! Slytherin la lleva clara. Hermión y Ron quieren verte. ¿Vas a buscarlos? ¡Vamos! Ron y Hermión deberían andar por aquí. Te veo luego. Por favor, Ron. Solo tenemos que limpiarlos. Ya podrían estar listos y... ¿Cuándo has llegado? Hace una media hora. ¿No te lo dijo Ron? Lo habría hecho, pero no me has dejado hablar. Si hubieras terminado los recados de tu madre, no habría tenido que sermonearte. Mamá quiere que nos desacamos de estos calderos que Fred y George han dejado en el garaje. Os echaré una mano. ¡Ah! Ese huele mucho peor que el resto. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡Al moverlos debe de haberse removido todo! ¡Rápido! ¡Tíralos al estanque! ¡No puedes tirarlos ahí! Es mejor que lavarlos. ¿Quién sabe lo que habrán mezclado ahí dentro, Fred y George? ¡Exacto! ¡Piensa en... ¡en los peces! Yo no sé qué pasa si un pez se traga un filtro de amor. ¿Vosotros sí? A lo mejor se enamoran de ti. Hermione... Te quiero... Gracias, Ronald. Tú siempre tan maduro. Vamos, Harry. Deshagámonos de esos calderos antes de que mamá empiece a chillar. Ha sido genial. Ojalá pudiéramos hacerlo después de clase de pociones. Te ha salido bastante bien. ¡Genial! Deshagámonos del resto. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Mamá nos habría hecho limpiarlos a mano! Aún seguiríamos fregando por Navidad. Si te hubieras molestado en aprender algún hechizo de limpieza... ¿Para qué malgastar el tiempo limpiando? Esto ha sido más divertido. ¿Por qué se escabulle Malfoy? No sé, pero por ahí se va Borkin y Barks. ¡Draco es un mortífago! Es una ceremonia de iniciación. ¿Por qué iba quien tú sabes a nombrar mortífago a ese idiota? ¿Y qué otra cosa iba a hacer Malfoy en Borkin y Barks? Lo voy a averiguar. Si uso la capa de invisibilidad, jamás sabrá que él estaba espiando. Ve tú primero. Quiero comprobar algo. ¡Petrificulto Talus! Así que estabas espiando, ¿eh, Potter? Sabía que había visto a alguien subir ahí. En fin. ¡Buen viaje de vuelta en Londres, Potter! ¡Oh! ¡Hola, Harry! ¿Qué estás haciendo allá abajo? ¿Qué estabas haciendo en el suelo? Ya. Vamos al castillo. Seguro que ya estamos en un lío por llegar tarde. Vale. Pero no quiero tropezarme con todo tan oscuro. Quizá deberíamos usar lumos. ¿Qué es eso? ¡Qué emocionante! ¡Un misterio! ¿Y acabamos de volver. Vamos a cogerlo. Es agradable ir andando al castillo, pero habría estado bien volver a ver a los Cestrals. ¡Ah! ¡Ah! Me pregunto qué dirá Dumbledore en el discurso de este año. Como sabéis, fuerzas oscuras tratan de introducirse a diario en el castillo. Por ese motivo, he aceptado reabrir el club de duelo este año. Y ahora, por favor... ¿Qué le ha pasado en la mano, Dumbledore? Bienvenida ahora a Sly, que retomará su antiguo cargo de profesor de pociones. Por su parte, el cargo de maestro de defensa contra las artes oscuras lo ocupará el profesor Snape. ¡No! ¿Cómo lo permite Dumbledore con todo lo que ha hecho? Juro solemnemente que esto es una travesura. Travesura realizada. Bueno, al menos hay algo positivo. Ese puesto está maldito, así que Snape se habrá ido para final de curso. Y personalmente, cruzaré los dedos para ver si hay otra muerte. Pensaba que estarías en clase de pociones, Potter. ¿O ya no es tu gran ambición ser auror? Me dijeron que tenía que sacar un extraordinario en el TIMO. Eso era cuando el profesor Snape impartía la asignatura. Pero en este curso, el profesor Slagor no tiene inconveniente en aceptar alumnos con supera las expectativas en el TIMO. Estupendo. Voy para allá enseguida. Pero yo no quiero tener pociones. Se me dan fatal. No sé cómo llegar con medio castillo cerrado por los aurores. Yo preguntaría a Nick casi decapitado. Él puede moverse sin problema. Conocerá todos los atajos. ¿Harry? ¡Maldita sea! ¿Cómo estamos este curso? Con ganas y dispuestos a volver a ganar la copa de Quidditch para Gryffindor, espero. Sí, pero ahora tenemos que llegar a pociones. ¿Sabe cómo ir con tantas medidas de seguridad? Pues claro. Seguidme. Será un placer seros de ayuda. Al menos este año no tenemos a Snape en pociones. ¿Qué tal será Slagor? ¿Qué tal será, Bol? No hay, nuestra tierra. ¿Gol? ¡Oh! Seguro que lo encuentran ¡Pero y si no! ¡Y si se lo han llevado los mortífagos! ¡Todos! ¿Querrías parar y recoger esa emblema, Harry? ¡Hemos llegado, Harry! Gracias, Nick Los de Gryffindor debemos ayudarnos Si os veis en un aprieto y necesitáis indicaciones, consejo o información, llamadme e intentaré ayudaros De todos los fantasmas, a Gryffindor tenía que tocarle Nick, al que ni pudieron decapitar como es debido Nos ha traído aquí, ¿no? Harry, muchacho, empezaba a preocuparme Siento el retraso, señor, y me temo que Ron y yo aún no tenemos libros ¡No pasa nada! Podéis coger de ahí lo que necesitéis Empezaremos el curso con una poción sencilla Abrid el libro y preparadme una poción agudizadora del ingenio, ¿de acuerdo? Hermión, ¿cuál es esa poción? La hicimos en cuarto curso, tú haz lo que yo ¡Genial! Milis de armadillo, quizá debería probar otra cosa Veamos un poco de esto Veamos un poco de esto Esto es genial Algunos días no me vendría mal un trago de esto Lo estás haciendo muy bien, muchacho No está mal, señorita Granger Harry, bien hecho, muchacho Bien, ahora que estamos metidos en faena, pasemos a... La cura para forúnculos ¿Y esa cuál es? La dimos en primero, Harry ¿Has olvidado todo lo que has repasado? ¿Habundo a los Asportos? ¡Pakado a losुes! ¿Has olvidado todo lo que has repasado? ¿Habundo a los 속os de agua? ¿Habundo a todos esos línegos Marcosлетras incluye el hjäl course Esta poción quema lo suyo, al menos durante la preparación Pero cuidado con dejar que se caliente demasiado Un agujero en el caldero puede resultar caro y doloroso Así está, venga, sigue así ¿Pongo de gusenajo? ¿Han nacido para esto, hermano? ¡Excelente! ¡Eh! Aquí han escrito una anotación El rojo es para principiantes Calentar la poción hasta que se vuelva rosa Son notas de un estudiante No puede ser el método correcto, si no lo habrían puesto en el libro Ya, pero yo voy a probar con estas notas ¡Excelente! ¡Ajá! ¡No está mal! ¡No está nada mal! Pero, Harry... ¿Rosa? Eh... Sí... Debo de... No, no, la poción básica es roja, claro Pero, Rosa, ¡excelente! Tienes madera de elaborador de pociones Ahora, deberíais estar preparados para algo un poco más complicado A ver qué tal el filtro de muertos en vida Te dije que le hicieras rosa Señor, no nos ha dicho lo que hay en ese frasquito dorado ¡Ajá! Lo que veis aquí es Félix Felicis Más comúnmente conocida como Suerte Líquida Un solo sorbo y coronaréis con éxito todos vuestros empeños Y eso es lo que os ofrezco hoy Un frasquito de Suerte Líquida para quien prepare un filtro de muertos en vida aceptable Reunid los ingredientes y no perdáis de vista el reloj ¡Buena suerte! ¿Te puedo chivar estas notas? No, gracias Mis instrucciones son perfectamente válidas Como quieras Granos de sopósforo Lo estás haciendo muy bien, muchacho Así está, venga, sigue así Cerebro de perezoso ¡Extraordinario! ¡Excelente! ¡Fantástico! ¡Fantástico! No está mal, señorita Granger ¡Excelente, Harry! Es evidente que has heredado el talento de tu madre Ella tenía muy buena mano para las pociones En fin, aquí tienes Una botella de Suerte Líquida ¡Empléala bien! Caramba, Harry ¿Has estado haciendo el Hermión y repasando este verano? No, es el libro que cogí prestado Está lleno de notas, solo seguí las indicaciones Buah, tú no necesitas una poción para tener suerte Ya podía haber cogido yo ese libro Pero no, tuve que elegir sobre el que parece que han vomitado ¿Harry Potter? Escucha, no va a hablar de la profecía No va a opinar sobre el profeta Y no piensa darte un autógrafo Así que largo, mequetrece No, estás invitado a unirte al club de duelo de Gryffindor En el Gran Comedor Ah, vale, gracias Lo siento No importa Ah, la profesora McGonagall me pidió que te dijera Que hay un atajo al Gran Comedor detrás de ese retrato El santo y seña es Los libros liberan ¿Club de duelo? Seguro que eres un hacha Todos los miembros del ED deberíamos serlo A ver si alguno más se anima Los libros liberan Estudie mucho y triunfará, querido muchacho Hola, Harry Está cerrada Ah, claro La puerta está cerrada, ¿verdad? Un segundo Podríamos haber llamado ¿No podríais abrir la puerta? Oh, gracias Sois muy amables Gracias, Nick De nada Si necesitáis algo, solo tenéis que darme un grito Cualquier cosa Lo que sea Buenas tardes Parece que Angus Matlock es el capitán Vamos a preguntarle qué hay que hacer Recibimos una invitación para unirnos al club de duelo Sí, te necesitamos, Harry Dumbledore ha reinstaurado el club de duelo y no queremos que Slytherin nos gane ¿Qué tengo que hacer? ¿Nos haces un duelo de demostración para enseñar a los demás? No debería resultarte difícil No vas a enfrentarte a quien tú sabes Solo a otro grito Vale Empezamos con lo básico Lánzale un Desmayus a Ron ¿Listo? A la de tres, realiza el hechizo Desmayus Uno, dos, tres ¡Ya! Desmayus Vaya, es un honor verte en acción, Harry Eres increíble Muy bien Los de primero, estad muy atentos ahora Harry nos va a enseñar la técnica de defensa más básica Esquivar Ron, tú ataca Y Harry, tú esquiva los hechizos Desmayus Bien hecho, Harry Sigamos Aparte de esquivar, se puede... ¡Eh! Tú Presta atención Vamos a pasar a Expelliarmus Es un hechizo muy útil si se quiere acabar rápido un duelo ¿Nos haces una demostración, Harry? ¡Expelliarmus! ¡Magnífico, Harry! ¿Listo para un combate de verdad? Venga, Ron Ahora, contraataca Haremos tres rondas ¡Que gane el mejor! Vamos, Harry Que vean cómo se lucha Señoras y señores En el combate de hoy Compitiendo para entrar en el club de duelo de Gryffindor Tenemos, a la izquierda ¡A Ronald Wesley! ¡Vamos, Ron! Y a la derecha, el niño que sobrevivió El chico que luchó contra el que no debe ser nombrado ¿Será el elegido? Una leyenda viva ¡Harry Potter! ¡Desmayo! ¡Expelliarmus! ¡Desmayo! 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 ¡Harry! 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 ¡Tenemos un ganador! ¡Harry Potter! ¡Buen trabajo, Harry! Es un honor para mí darte la bienvenida al club de duelo de Gryffindor Vuelve a practicar con nosotros cuando te apetezca Puedes apuntarte a los duelos en el tablón de anuncios Hola, Harry Dumbledore me ha pedido que te dé esto ¿De dónde vienes con esa pinta? De practicar duelo Pues en serio, solo te llevaría dos segundos a descentarte un poco después Dumbledore dice que le gustan las píldoras ácidas ¿Eh? Es la contraseña Dumbledore va a darme clases particulares este año Probablemente quiera enseñarte magia defensiva muy avanzada por eso de la... Profecía Va, Marrón Te ayudaré con los deberes de defensa contra las artes oscuras ¿Eh? Sí, vale Píldoras ácidas Hola, Harry Veo que has recibido mi mensaje Lo que ves ante ti son recuerdos En este caso, relativos a un individuo en particular Voldemort Aquí está el recuerdo del día que lo conocí Creo que ya conoces mi pensadero Esta vez entrarás en él conmigo Y con permiso, lo que aún es más insólito Vamos a ver a Tom Riddle como era antes de convertirse en Lord Voldemort Había ido a ofrecerle una plaza en Hogwarts ¿Cómo estás, Tom? Puedes hacer cosas, ¿verdad, Tom? Cosas que los otros niños no pueden Puedes hacer magia Hay algo en esa caja que no deberías tener ¿Pero paba a los otros niños? Y cosas peores Podemos aprender mucho de Lord Voldemort por su pasado Un pasado que lo trajo a Hogwarts y le hizo ganarse a un profesor ¿Es Slagorn? Sí, Harry Al profesor Slagorn le gusta rodearse de personas famosas De éxito y poderosas Las colecciona ¿Y usted quiere que me añada su colección? Sí, Harry Que te ganes al profesor Slagorn no será útil Eso es todo por hoy Pronto te contaré más Juro solemnemente que esto es una travesura Travesura realizada Eh, pardillos del equipo de Gryffindor De... Pardillos Qué ingenioso ¿Se te ha ocurrido a ti o has ido a Malfoy? A ver si os reís cuando hagáis el pardillo en las pruebas de vuestro equipo Paz o pardillos Se rumorea que los de Slytherin van a intentar sabotear las pruebas de nuestro equipo Será mejor ir al campo de Quidditch antes de que hagan algo Los Aurores han reabierto todo el castillo Vamos por la Torre del Reloj Debería ser el camino más rápido Pues en marcha ¿Ya has decidido cómo van a ser las pruebas? No escojas a nadie solo porque haya jugado otros años Es la forma más rápida de hundir un equipo Espero que los de Slytherin no tramen nada Necesitamos que las pruebas salgan bien Los Aurores han vuelto a cerrar esto Oh vaya ¿Cómo vais a llegar ahora a las pruebas de Gryffindor? ¿Has ido tú? Sí Adiós Pardillos ¿Cómo vamos a llegar al campo de Quidditch? Creo que tendrás que arreglar la palanca Con reparo debería bastar ¡Reparo! ¡Paparo! ¡Genial! Así aprenderán Goyle y los otros ¡Wingardium Leviosa! Buen trabajo Has conseguido abrir Si necesitas un atajo Pasa por aquí ¿Su atajo lleva hasta el campo de Quidditch? No exactamente Solo a la gran escalera Pero igual te viene bien más adelante Genial Gracias Si necesitas usar mi atajo otra vez Di a puesto Cadogan Venga Vamos a las pruebas de Quidditch ¿Cómo has conseguido salir, Potter? No has sido muy listo Ya veremos cómo realizas las pruebas de Gryffindor cuando te hayan aturdido ¡Experialmus! ¿Quién es ahora el pardillo, eh, Goyle? Vamos al campo y asegurémonos de que no hayan atacado a nadie más ¡Lumos! ¡Golos! ¡Lumos! 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 ¿Lumos! ¿Listo para las pruebas de Guardián, Wesley? Oye, ¿podrías presentarme a tu amiga Granger? No me importaría... Llegar a llamarla por su nombre de pila Ya me entiendes Vamos, Harry Será mejor entrar y empezar Bien, gracias por venir Esta mañana os propondré a todos una serie de desafíos Para seleccionar el equipo de Quidditch de Gryffindor Pero quiero aclarar Que haber jugado el año pasado No os garantiza un puesto este año ¿En serio? ¿Y eso te incluye a ti? No seas burro Él es el capitán No por eso es un buen buscador A lo mejor se lesionó luchando contra todos esos mortífagos antes del verano A lo mejor ha perdido facultades Venga, Harry Enséñales cómo se hace Tú ofrece una buena exhibición Y yo haré que McLaren se coma su escoba ¡Vaos! Practica cómo atrapar las mismas Practiquemos las maniobras ¿J poleasrén se coma su escoba? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Vaya, eres un hacha. Nadie había preparado antes la poción Volubilis así de bien. Puedes ingresar sin problema en el club de pociones. Gracias. ¿Puedo hacer ya la solución para encoger? Tengo un poco de prisa. Grisopos cocidos. A Crabble vendría bien un poco. Vigo seco. Tome gata. ¡Ah! Estoy deseando ver cómo se te dan los otros desafíos Vuelve e inténtalos Genial, ya probaré Pero ahora tengo que reunirme con Gin y Wesley en el campo de Quidditch Está bien, vuelve cuando quieras Joder, ahora no, Crab, voy a encontrarme con alguien Pues parece que ibas a llegar tarde, ¿no crees? ¡Desmayu! ¡Experiarmus! ¡Desmayu! ¡Esta me la pagas! Ahora ya sabes cómo sienta que se metan contigo Ha sido fantástico, Harry Crab y Goyle siempre están molestando a la gente Oye, ¿no podrías venir a echarnos una mano? Soy el capitán del club de duelo de Hufflepuff Y a algunos estudiantes de mi casa les vendría bien algo de ayuda con los hechizos defensivos Bueno... Vale Pero tendrá que ser rápido ¡Atención todos! Harry ha accedido a enseñarnos Protego Y nuestro campeón junior del club de duelo se ha ofrecido a ayudar Muy bien, Harry ¡Adelante! Protego ¡Desmayu! ¿Podrías enseñarnos también a potenciar hechizos? Demuéstranos cómo se hace, Harry ¡Desmayu! Gracias, Harry Si te apetece repetir, apúntate a algún duelo en el tablón de anuncios de ahí Hola, Ginny Te he preparado la solución para encoger Gracias, Harry Estupendo No te creerías todo lo que he tenido que hacer de camino Pero ya estoy aquí ¿Nos vamos a Ghost Mead? Oh, lo siento, Harry He quedado en ir con Dean No ha dejado de refunfuñar desde que le dije que no podía ir ¿Y ahora qué? ¿Ya puedo? Ya, claro, Dean Mejor que vayas con él Yo iré con Hermión Hasta luego, Harry Sí Hasta luego ¿Qué poción le has dado a Ginny? ¿No habrás estado probando más cosas de ese libro de pociones? Ni siquiera sabes quién es el príncipe mestizo Vamos a Ghost Mead Es que estoy empezando a pensar que ese príncipe no era de fiar ¿Esa no es Katie Bell? No es asunto tuyo ¡Katy! ¡Katy! Es ese collar Debe de estar maldito Malfoy sabía que existía ese collar Estuvo expuesto en Borgin y Barks Pero a Katie le dieron el collar en el lavabo de señoras ¿Cómo pudo Malfoy ponerlo allí? Buena suerte hoy, Ron Sé que lo harás muy bien Después del partido renuncio McLagen puede sustituirme Bien ¿Cómo? Tienes mal aspecto, Ron ¿Por eso le has puesto algo en la bebida? No sé de qué me hablas Vamos, Harry Hay un partido que ganar Podrían expulsarte por eso ¿Sabes qué, Harry? Hoy me siento en racha Apuesto Cadogan Oh, ser Cadogan podría ser mi caballero cuando quisiera Vaya, vaya Pero si son Pipipote y el rey Wesley Preparaos para perder Slytherin es superior Déjame esto a mí Me siento muy seguro Es tu turno, Potter A ver qué tal juegas al Quidditch cuando estéis aturdido ¡Expecamos! ¡Despañen! Lo siento mucho, Harry Gryffindor Pardillos O sea, podré ¡Lumas! ¿Están escuchando, observando, conspirando? ¡Esos jugadores de Quidditch son unos escandalosos! Lo siento. Le pediré a mi equipo que no haga ruido cuando pase junto a usted. Eres uno de ellos, y capitán nada menos. Pues puedes usar mi atajo. Todos los capitanes lo hacen. El santo y seña es escarabajos estofados. Gracias. Vamos, aplastemos a Slytherin. ¿Y a este qué le pasa? Se siente... con suerte. En fin, es hora de calentar para el partido. He pensado unos ejercicios que nos pueden ayudar. Así que, coged las escobas y a volar. Slytherin. 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 ¡Eso no ha quedado tan mal! ¡Atención! ¡Eres bueno! ¡Wow! ¡Eso no ha quedado tan mal! ¡Eso no ha quedado tan mal! ¡Eso no ha quedado tan mal! ¡Que dig Ballo! ¡Gracias! ¡Hoy las tiradas están al completo! ¡Qué parado! ¡Digente! ¡Muy de contra bien! ¡Qué emoción! ¡Au! ¡Esa viene el pinnador! ¡Buena, Mayora! ¡Así se vuela! ¡Fantástico! ¡Un gol del corazón! ¡Así se vuela! ¡No! 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 Tengo que irme. He quedado con Luna en el cobertizo. ¿Luna? ¿Podrías llevar a cualquier chica del castillo y te llevas a Lunática? Sí. ¡Roró! ¡Yuuh! Pásalo bien. No sé si mamá me dejará volver después de Navidad. Los mortífagos no pueden hacer nada aquí. No mientras esté dormida. No te has fijado. Últimamente nunca está. No te has fijado. No te has fijado. No te has fijado. No, no. Estás genial. Me alegra que hayas venido. El profesor Slagor me ha pedido que lance estos fuegos para anunciar su fiesta. Pero no sé muy bien qué hacer con ellos. Solo hay que lanzar incendios sobre las mechas. ¡Incendio! ¡Qué bonito! ¡Encendamos los otros! ¡Sí! ¡Aquí hay otro! ¡Vamos a defenderlo! Es una pena que los juegos no duren para siempre. Supongo que es como todo lo que nos gusta. Supongo que es como todo lo que nos gusta. La pintura es genial. Pero luego se acaba. Como la fiesta. Como la fiesta de... Ahí está el siguiente, Harry. ¡Aquí hay otro! 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 ¿Te has olvidado algo? Te espero aquí, para ir luego a la fiesta. ¡Suscríbete! ¡Vamos! Seguro que entre tú y la señorita... Lovegood Pronto dejáis este sitio en condiciones Pensaba improvisar un ponche para mis invitados Pero se me ha echado el tiempo encima ¿Podrías prepararme algo, por favor? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, ok. Ok, ok, ok. ¡Maravilloso! Néctar de los dioses, el sabor del sol y la felicidad. Sabía que eras la persona idónea para este trabajo, muchacho. Los invitados están aquí. Alto ahí, Potter. Solo quiero darte un mensaje. El profesor Tumbledore me ha pedido que te felicite la Navidad de su parte. Está de viaje y no volverá hasta que se reanude el curso. ¿De viaje? ¿Dónde? ¡Aparta tus manazas, sucios, Queen! ¿Qué ocurre, señor Filch? ¿A qué viene tanto jaleo? Vale, está bien. Quería colarme. ¿Satisfecho? Lo acompañaré fuera. ¿Qué estabas haciendo ahí? No tengo por qué decirle nada. Deje ya de mangonearme. Yo solo intento ayudarte. ¿Usted quiere arrebatarme la gloria? Habla más bajo. Quizá fuera yo quien embrujó a Katie Bell, o quizá no. ¿Qué más le da? Prometí protegerte. Pronuncié el juramento inquebrantable. ¡No necesito protección! ¡Fui elegido! ¡Este es mi momento! ¡Caramba! ¿No crees que Snape estaba fingiendo? No. Hasta dijo que había hecho un juramento inquebrantable. ¿Un juramento inquebrantable? Sí. ¿Qué pasa si rompes un juramento de esos? ¡Que te mueres! ¿Se han acostado ya todos? Últimamente no duermo, así que me lavo el pelo. Surdo, ¿verdad? ¡Feliz Navidad, Harry! ¡Belatrix! ¡Harry! ¡Harry! ¡Hola! ¡Harry! ¡Expelliarmus! ¡Expelliarmus! ¡Desmayus! ¡Desmayus! ¡Santres sucias! ¡Caitores al Señor Tenebroso! ¡Es que no ves que quiere que la sigas! ¡Mató a Sirius! ¡Ginny! ¡Estoy bien! ¿Dónde estás? ¡Sigue corriendo! ¡Yo te buscaré! ¡¿Vienes a jugar, Harry? ¡Ginny... ¡Lkiberatrix! ¡Tudo어야� breathyl! ¡No! ¡Martíl! ¡O costumbreatrix! ¡No, Harry! ¡Es una trampa! ¡Aléjate de ella! ¡Desmaile! ¿Estás bien? Sí, gracias. Tienes suerte de seguir vivo, amigo. Y gracias por... ya sabes, por Ginny. Si no hubieras llegado a tiempo, ahora tendría un lobo por hermana. Sí, no hay de qué. Papá ha inspeccionado por Ginny Bars. Dice que Malpo y miraba un armario evanescente. ¿Un armario evanescente? ¿Para qué iba a querer uno de esos? Ni idea, pero papá dice que seguía en la tienda. No sé qué es, pero algo se trae entre manos. Hola, Harry. Ron. Harry, creo que el profesor Slagorn va a celebrar otra fiesta exclusiva. ¿Club de las Eminencias? A lo mejor os nombra a McLaggen y a ti, Reyes de las Eminencias. Adiós, Harry. Hermión, ¿has visto a Malfoy haciendo algo sospechoso? Vamos, Harry. ¿Sigues obsesionado con Malfoy? Ron me dijo que su padre había averiguado que Malfoy miró un armario evanescente en Borgin y Barks. Pero es imposible colar un armario evanescente en el castillo. Los aurores registran a todo el que entra, hasta el correo de las lechuzas. Pues ya me dirás cómo hace para desaparecer del mapa del merodeador. Te lo demostraré. Juro solemnemente que esto es una travesura. Travesura realizada. Está ahí, en el pasillo del séptimo piso. Pues entonces no ha desaparecido, ¿no? Pero a veces se desvanece por completo. Piensa averiguar lo que se trae entre manos. Me voy al séptimo piso. ¿Qué es lo que oigo? Parece una primicia. Debes darte prisa o te la robarán. Será mejor que uses mi atajo. Tienes que decir primera plana. ¿De verdad crees que vas a averiguar algo, Harry? Sí. Demostraré que trama algo. Primera plana. Venden más tus titulares que los regalos gratis. ¡Ah! Eh, Ron. ¿Has visto a Malfoy? ¿Cuándo? Justo ahora. Siempre me rodea por este pasillo. Y acabo de encontrar esto. Parecen instrucciones para una poción. Serán deberes. ¿Y desde cuándo se esfuerza Malfoy con sus deberes? Ni siquiera sabes si es suyo. Voy a preguntarle a Hermión de qué poción se trata. Seguro que nos da alguna pista sobre sus planes. Estás de suerte. Están pollando en pociones. Ten cuidado, aún sigue de mal humor. ¿Tú no vas a venir conmigo? Creo que preferiría vermelas con ese troll con el que nos topamos en primero. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hola, Hermión. ¿Reconoces esta poción? Me sorprende que no la reconozcas tú. El mejor alumno de pociones. Está claro lo que es. ¿Y? ¿Qué es? ¿Por qué no le preguntas al príncipe mestizo en lugar de a mí? Vale, está bien. Siempre puedo preparar la poción para averiguarlo. Tienen tiras de serpiente arbórea final. Escoveña Sofía. ¡Suscríbete! Otra vez por aquí, Harry. Una poción multijugos espléndida, sí, señor. Espero que no pienses tomártela. Es una poción prohibida. ¿Seguro que es poción multijugos, señor? Por supuesto. Ese acabado gris y fangoso es muy característico, pero deberías saberlo, muchacho. ¿La has preparado tú? Estaba experimentando. Gracias, señor. ¿Poción multijugos? Sirve para adquirir la apariencia de otra persona. ¿Para qué la querrá Malfoy? Voldemort no le confiaría una misión a Malfoy. ¿No tienes ni una prueba? ¿O sí? No, aún no. Pero conseguiré algo. Dumbledore quiere que vayas a su despacho para otra clase. Harry, cuando lo veas, no le digas nada sobre Malfoy. Trama algo. Va a hurtadillas y hasta se ha deshecho de Krabbe y Goyle. Ya, admito que es extraño. Pero no tienes pruebas de que esté haciendo algo. ¿Y si no? ¿Por qué merodea por el séptimo piso y... El séptimo piso, eso es. Está usando la sala de los menesteres. Por eso desaparece del mapa del merodeador. Pues si está usando esa sala, no puedes saber qué hace dentro. Por eso lo utilizamos para las reuniones del ED. Concéntrate en tu clase con Dumbledore. Te está esperando en su despacho. ¡Gracias! Me alegro de quitarme el doble. Hola, Harry. ¿Vienes a ver al profesor Dumbledore? Yo también. ¿Estás bien? Vamos, ¿qué te pasa? No es nada. Uno de Slytherin me ha quitado mi cobstone. Es un golpeador ruidoso que me regaló mi madre por Navidad. ¿Quién ha sido? Él. Espera aquí. Recuperaré tu cobstone. Eh, ¿le has quitado un golpeador ruidoso a esa chica de ahí? ¿Y a ti qué te importa? Devuélvelo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Embrujarme? Seguro que al profesor Snape le encantaría enterarse. A lo mejor hasta te castiga. ¡Desmayus! ¡Expediarmu! ¡Desmayus! Ahí tienes. Ahora dame el golpeador ruidoso. Espero que te pringue de arriba abajo. Y la próxima vez, piénsatelo bien antes de abusar de alguien. Aquí tienes. Gracias, Harry. Eres el mejor. Piel de las ácidas. Buenas tardes, Harry. Profesor, quería hablarle de Malfoy y... Snape. Del profesor Snape. Harry, ya te he dicho que confío en Severus. Eso no ha cambiado. Y ahora, centrémonos en la clase. No he encontrado muchos recuerdos de la estancia de Riddle en Homer. Pero sí... He conseguido este. ¡Madre mía, qué tarde es! ¡Vamos, chicos! ¡Lestrange, abre y no olvidéis vuestras redacciones! ¡Vamos, Tom! ¡No, Tom! No sé nada de los horrocruxes. Y si supiera algo, tampoco te lo diría. Y ahora sal de aquí. No lo entiendo. ¿Qué ha pasado? El profesor Slagor ha alterado su recuerdo, Harry. Te pedí que te acercaras a Slagor y ahora quiero que le convenzas, como puedas, de que te revele el recuerdo real. Es un recuerdo crucial. Pero creo que tienes entrenamiento de Quidditch. Llegarás con más facilidad, ahora que los horrores se han abierto más zonas. Que tengas un buen día, Harry. Juro solemnemente que esto es una travesura. Travesura realizada. Hola, Harry. La profesora McGonagall te está buscando. ¿Sabes para qué? No, pero te está esperando en el patio de transformaciones. Parecía importante. Harry Potter, ¿qué traje allí si te esfuerces para siempre? Harry Potter, ¿qué traje allí si te esfuerces para siempre? Ah, aquí estás. Precisamente quería hablar contigo de lo sucedido en la madriguera durante las vacaciones de Navidad. ¿Por qué siempre que ocurre algo tú estás en medio? Créame, profesora. Llevo años preguntándome lo mismo. He oído que te has apuntado al club de duelo, Potter. Tú deberías seguir su ejemplo y también los Wesley. Nunca has estado bastante preparado. Pero no hay que limitarse a la gente de Gryffindor. Ah, aquí está la persona a la que estábamos esperando. Hola, Harry. Alanis es la capitana del club de duelo de Ravenclaw. Usted, acompáñeme, señorita Granger. Que vamos a apuntarla al club de duelo de Gryffindor. ¿Te gustaría practicar Levicorpus con nosotros? Siempre he querido aprender ese hechizo. Vale. ¡Levicorpus! Gracias por enseñarnos. Pero ten cuidado, no vaya a ser que los de Ravenclaw lo empleen contra ti en futuros duelos. Probemos con un duelo de verdad aprovechando que estás aquí. El campeón junior de Ravenclaw contra Harry Potter. El campeón junior de Ravenclaw contra Harry Potter. ¡Vale! 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 de miembro especial puedes usar el atajo del retrato de ahí. El santo y seña es luz contra oscuridad. ¿Por qué no te animas con nuestro desafío de duelo? Ve hasta el tablón de anuncios cuando te apetezca intentarlo. Creo que tienes entrenamiento de Quidditch. Albergo esperanzas de que Gryffindor se haga con la copa este año. Ve para allá cuanto antes, Potter. Un buen equipo de Quidditch no se consigue llegando tarde. Luz contra oscuridad. Calma, chico. Siempre se pone nervioso. Adelante, amigo. Escarabajos estofados. Estofados. Bien estofados. Sí, eso les encantaría, seguro. Hola, Harry. ¿Dónde están todos? Ya están fuera entrenando. Genial. ¿Me ayudas a entrenar como buscador? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Genial, Harry! ¡Rendiste! ¡Cállate! 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 ¡Esta! ¡Gracias! ¡Buen trabajo, chicos! Personalmente creo que necesitamos defender mejor. Los otros equipos tienen muy buenos guardianes. Nosotros no tenemos ese lujo. Ron lo hace mejor de lo que lo harías tú, McLaggen. Solo era un consejo amistoso, de guardián a guardián. Pues llévate tus consejos de nuestro entrenamiento. No estás en el equipo, McLaggen. Hola, Harry. ¿Listo para pociones? He buscado en la biblioteca, pero no he encontrado nada sobre los horrocruxes. He pensado que... Igual, si haces una poción muy buena en la clase de hoy, el profesor Slughorn se alegrará. Y te contará lo que le oculta Dumbledore. Pues sí, no es una mala idea. ¡Oh, no! ¡Mclaggen! A su lado, Grob es todo un caballero. Nos vemos en pociones. ¡Eh, Granger! ¡Granger! Dime, ¿sale con McLaggen? Bueno, fueron juntos a la fiesta de Navidad de Slughorn, pero no les fue bien. ¿Ah, no? Venga, vayamos con Hermi... Vayamos a pociones. ¡Oh! Hola, Potter. Yo pertenezco al mejor club de duelo de Hogwarts, el de Slytherin. Hemos observado que eres bastante buen duelista, así que te permito desafiarme a un duelo. Ah, no, gracias. Vamos a pociones. No es una propuesta, Pipipote. Es una orden. ¡Desmayo! ¡Expediano! ¡Desmayo! ¡Leviconcu! Tampoco me he esforzado mucho. Si quieres un desafío de verdad, ven al patio empedrado a nuestro club de duelo. ¿Por qué tendrán los de Slytherin tan mal perder? Venga, vamos a pociones. ¡Vamos a pociones! ¡Vamos a pociones! ¡Basta! ¡Dejad ya de volar! ¡Volver aquí abajo! Harry, tienes que librarte de ella, Harry. Pensaba que salíais juntos. Y así es, pero... Por favor, dile que me he dado contra un muro jugando al Quidditch o algo así. ¿Qué ocurre? Alguien le ha hecho algo a mis libros y ahora no dejan de revolotear de un lado para otro. ¡Bajad! Ya. ¿Y has probado otra cosa que no sea gritarles como... ¿Wingardium Leviosa? No. Ay, ojalá Rorro estuviera aquí. Seguro que haría algo. ¿Lo has visto? No. Mira, si lanzo Wingardium Leviosa sobre tu bolso, puedo intentar atrapar los libros con él. ¡Ya tienes uno! ¡Meteos en el bolso, libros! ¡Gracias! Rorro ha usado ese libro para hacer tus deberes. Gracias. ¿Seguro que no has visto a Ron? Bueno, sí. Estaba en la torre de adivinación. ¿Y para qué ha ido allí? ¿Ya no tiene adivinación? Dijo que quería preguntar algo importante sobre su futuro. Será sobre nosotros. Por eso me gusta tanto mi Rorro. Siempre piensa en... ...nosotros. Gracias. ¿Listo para pociones, Rorro? Para ya. Deprisa, deprisa. Hoy tenemos mucho trabajo, comenzando por los antídotos. A ver, ¿qué me decís de este veneno? ¿Alguna idea? La señorita Granger, cómo no. Requiere un antídoto muy complejo. Pero creo que habría que empezar con una gota de aceite de ricino. Bien, bien, Harry, muchacho. ¿Alguna sugerencia? Sí, se puede hacer eso. O hacer que la víctima se trague un Bezoar. Sí, sí, un Bezoar funcionaría, desde luego. ¡Excelente, muchacho! ¡Excelente! Todo buen elaborador de pociones sabe cómo contrarrestar lo que prepara. Lo que nos lleva a la tarea de hoy. La preparación de elixir para provocar euforia. Puede provocar un exceso de canturreos y carcajadas si no lleva suficientemente. ¿Higo seco? ¡Más rápido que para esto, ¿verdad? ¡Extraordinario! Lo estás haciendo muy bien, muchacho. ¡Así está! ¡Venga, sigue así! ¡Más deriva! ¡Más deriva! ¡Más deriva! Profesor, usted conocía a Tom Riddle, ¿no? El señor Riddle tuvo muchos profesores en Hogwarts. Lo sé, señor. Debe de estar harto de que le pregunten sobre Voldemort y sobre los horrocruxes. Preferiría no hablar de ese tema. Pero, señor... Esto es un encargo de Dumbledore, ¿no es así? ¿No es así? Solo quiero saber más sobre Tom Riddle. Podrías haberme dado un Bezoar a mí. Necesito buena nota en pociones. Tenía que engatusar a Slagorn para preguntarle sobre Voldemort. ¿Sí? En fin, voy a comer algo. McGonagall quiere verte en la Torre de Astronomía. ¿Y por qué manda a alguien de Slytherin? Yo no soy tu lechuza particular. Ve a preguntárselo tú. Pero los Aurores habían cerrado la Torre de Astronomía. Pues entonces está claro que la han vuelto a abrir, ¿no? Juro solemnemente que esto es una travesura. Travesura realizada. Los libros liberan. Diga el santo insignia y podrá pasar. Primera plana. Mortífagos enviados a Azkaban. Sería un buen titular para ella. Mira. ¡Gracias! ¿Qué quieres, Potter? ¿No cruzarme con idiotas? ¿O demasiado tarde? Idiota tú, que vienes a ver a alguien que ni siquiera está aquí. Malfoy envió el mensaje. ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Experiamo! ¡Despañame! ¡Despañame a mí! ¡Vamos, Potter! ¡Despañame! ¿Dónde está Malfoy? ¡Lo encontraré! ¿Dónde no vas a encontrarlo? No tenías que decirle eso, idiota. ¿Qué más da? No va a salir de ahí, ¿verdad? ¡Reparo! 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 Así que Krabbe y Goyle te atacaron ¿Qué tiene eso de raro? Malfoy no estaba con ellos A veces ni siquiera sale en el mapa del merodeador ¡Mira! ¿Será que no la encuentras? No puede desaparecer sin más ¿O sí? Tal vez Hermión tenga razón Tal vez debo olvidarme de Malfoy y concentrarme en Slughorn Pero... ¿Cómo voy a conseguir ese recuerdo? Ni siquiera sé lo que es un horrocrux ¡Ron! Qué bonita es la luna, ¿verdad? Eh... sí No puedo dejar de pensar en ella, Harry La quiero Pero... ¿Crees que ella sabrá que existo? Bueno, lleva meses besuqueándote ¿Besuqueándome? Yo nunca he besado a Romilda ¿A Romilda? Ron, ¿te has comido esos bombones? Eran de Romilda Bane Estaban rellenos de un filtro de amor Romilda... ¿Tú la conoces, Harry? ¿Puedes presentármela? Vale Está... Está en el despacho de Slughorn Sí, está allí, seguro Sígueme Hola, Ron ¿Has hecho los deberes de pociones? Hermión, tú eres una chica Muy observador, Ronald ¿Crees que Romilda preferirá flores o bombones? No le hagas caso Ha tomado un filtro de amor Lo llevo al despacho de Slughorn A ver a Romilda Ah, Romilda No le hagas caso No le hagas caso Roró, te he estado buscando Te he traído un... Déjame en paz Harry va a presentarme a Romilda Bane ¿Roró? Te lo explico luego Siento molestarlo, señor Pero necesito ayuda ¿Dónde está? ¿Qué le ocurre a Wemby? Wesley, señor Romilda Precioso nombre para una bruja preciosa Ha tomado un filtro de amor por accidente Ya veo ya Pasad, tengo los ingredientes necesarios en mi bolsa No es un antídoto difícil Será mejor darse prisa ¡Excelente! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Más rápido para esto, ¿verdad? Aceite de ricino A menos no huele tan mal como sabe ¡Excelente! Así está, venga, sigue así Extracto de curtirraíz ¡Extraordinario! Lo estás haciendo muy bien, muchacho Así está, venga, sigue así ¡Las vecesус早老labos a lawriter para ver! ¡Vammed a la caja porque ya está listo! ¡Muy bien! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Tuー! ¡Si! ¡Si! ¡Suscríbeteここ! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Si! Muy bien, muchacho Toma este tónico para los nervios ¿Qué me ha pasado? Un filtro de amor Me siento fatal Bébete esto ¿Un poco para ti también, Potter? ¿Ron? ¡Ron! Profesor, ayúdele ¿Qué? ¿Cómo? ¿Envenenado? ¿Lo han envenenado? Un besoar bien pensado Le has salvado la vida a Wemby, muchacho Hermione ¿Qué está haciendo ella aquí, Roró? ¿Tu novia soy yo? Ya, eh... ¿Has visto a Hermión? Uy, lástima que no puedas hacer una poción Para ayudar a Ron con Lavender Brown Fue una suerte que se te ocurriera Lo del besoar anoche, Harry La suerte fue que hubiera uno allí Vamos, ya casi es la hora del partido Contra Hufflepuff Nos vemos en el campo de Quidditch ¡Buenos días! ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Ah! Me alegro de estar en Sleet No hubiera soportado que el sombrero me mandara ¡Ah! 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 Escarabajos estofados ¡Estofados! ¡Bien estofados! ¡Sí! ¡Eso les encantaría, seguro! He oído que Weasley está en la enfermería Sí, está... Entonces necesitaréis otro guardián Así que como fui yo el mejor en las pruebas Te veo en el aire Ron fue el mejor en las pruebas Pero tenemos que aguantarte a ti ¡Viva! ¡Sí! ¡Hey! ¡Atención! ¡Practiquemos las maniobras! ¡ Practiquemos los maniobras! ¡Practiquemos las maniobras! ¿A quién? ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Me envenenaron. Debe de ser un efecto secundario. Pues no eres el único que ha salido de la enfermería. Katie Bell ha vuelto. La he visto en el gran comedor. Ahora podremos averiguar quién le dio ese collar y podrá decirnos quién la maldijo. Hola, Gary. ¿Cómo estás, Katie? Dame un minuto. Ya sé que me lo vas a preguntar, pero no sé quién me maldijo. He intentado recordarlo, pero no... no puedo. Confiesa lo que has hecho, Malfoy. Dime lo que estás planeando. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me toques! ¡No te atrevas a tocarme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Excelente! Has nacido para esto, ¿verdad? ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Lo estás haciendo muy bien, muchacho! ¡Extraordinario! ¡Casi está! ¡Venga, sigue así! ¡Lo estás haciendo muy bien, muchacho! ¡Fantástico! 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 ¡Casi está! ¡Venga, sigue así! ¡Extraordinario! Has nacido para esto, ¿verdad? ¡Pazo de rata! ¡Excelente! Tórax de libélula tostados. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Lo estás haciendo muy bien, muchacho! ¡Extraordinario! ¡Fantástico! señor. Espectacular, también dominas herbología, pero no deberías merodear por ahí de noche, Harry. La verdad, señor, es que iba a ir hasta la cabaña de Hagrid. Ah, pues lo siento, pero no puedo permitir que vayas solo por los jardines del castillo. Pues venga conmigo si quieres, señor. Harry, sabía que vendrías a llorar a Aragog, mi viejo amigo. ¿Aragog? Una araña gigante, una cromántula que vivía en el bosque. Hagrid la consideraba su amiga, aunque una vez intentó comerme. Solo intentaba ser amable. Hagrid no quisiera parecer insensible, pero el veneno de acromántula es muy valioso. ¿Te importaría que extrajera un frasquito o dos? Luego podría decir unas palabras de despedida. Oh, Aragog, te echaré de menos, viejo amigo. Adiós, Aragog, rey de los arácnidos. Que tus descendientes de muchos ojos crezcan sanos y saludables. Un brindis por el amigo que se ha ido. Siento mucho tu pérdida, Hagrid. ¡Coradagog! ¿Sabe por qué sobreviví la noche que Voldemort mató a mis padres? Oh, no sigas, muchacho. Tu madre... Ella era una de mis favoritas. Ella se sacrificó por mí. Por todos. Voy a confesarle algo, profesor. Es cierto. Soy el elegido. Solo yo puedo matar a Voldemort, pero necesito su recuerdo para hacerlo y para que el sacrificio de mi madre no haya sido en vano. Ten, no pienses mal de mí. No te imaginas cómo era. Ya, entonces, seguro que Dumbledore querrá verte, ahora que tienes mi recuerdo. Mira quién sigue rondando por aquí. No tengo tiempo para esto. Tú no vas a ningún sitio. ¡Desmayus! ¡Experiarmu! ¡Experiarmu! ¡Desmayus! 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 ¡Draco se va a vengar, Potter! Malfoy se reunirá con su padre en Azkaban antes de poder vencerme. Lo tengo, señor. Tengo el recuerdo de Slagorn. ¡Qué gran noticia! Sabía que lo lograrías. Rápido, Harry. Date prisa, Tom. Ahora, por fin, podremos verlo. ¿Horrocruxes? Eso es magia muy oscura, Tom. Para hacer uno, habría que dividir el alma y para eso habría que... matar. Al matar, nuestra alma se desgarra. Dividirla una vez ya es algo antinatural, pero siete veces. Así que, Horace, le habló a Tom Riddle de los horrocruxes. Verás, un horrocrux es un objeto en el que una persona ha escondido parte de su alma. Y mientras éste exista, esa persona no puede morir. ¿Cree que fue eso lo que hizo Voldemort? ¿Consiguió hacer un horrocrux? Ya lo creo que lo consiguió. Y no solo uno. ¿Creó siete? Dividió su alma en siete partes. Una reside en él y las otras seis. Bueno, tú encontraste un horrocrux en tu segundo curso. El diario de Tom Riddle. Y yo he acabado con otro, este anillo. ¿Así se lesionó la mano? ¿Y por eso se ausenta del colegio? ¿Para buscar los horrocruxes? Sí, Harry. Y creo que, tal vez, haya dado con el tercero. Cuando llegue el momento, necesitaré tu ayuda para destruirlo. ¿Y Snape te hará cumplir el castigo? ¡No! ¡Sabe que es un partido decisivo! Tú tendrás que sustituirme. Dean puede jugar como cazador. ¿Cotilleando aquí cuándo deberías estar junto a mi despacho, Potter? Esos son diez puntos menos para Gryffindor. ¿Por qué? ¡No es la hora! No es la hora, señor. No hace falta que me llames señor, profesor. Pensaba que tendría suficientes castigos tras el incidente con Draco Malfoy. ¿Acaso quieres más? Veinte puntos menos para Gryffindor. Y ve a mi despacho. Gryffindor tendrá que arreglársela sin su... elegido. Pobre Gryffindor. Me temo que este año quedaréis en cuarta posición. ¡Ganad ese partido, Ginny! ¡Ganad la copa para Gryffindor! ¿Y Harry? Snape lo ha castigado. Yo jugaré hoy de buscadora. Genial. Si ganamos este partido, podemos ganar la copa. Eso le prometí a Harry. Que ganaríamos la copa. Así que deja de estar de morros y vamos al tablón de anuncios a ver el calentamiento que nos ha preparado. Bien. Esto es lo que vamos a hacer. ¡Vamos a Gryffindor! ¡Sigue así! ¡Puedes conseguirlo! ¡Tú puedes! ¡Vamos a Gryffindor! ¡Gryffindor! ¡Así se vuela! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado por detrás! 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 ¡Vamos! ¡Cuidado por detrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado por detrás! ¡Vamos! 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 Buenas tardes. ¿No se ha parado a pensar que pide demasiado? ¿Su privilegiado cerebro no ha considerado la idea de que ya no quiera hacerlo? Esto no es negociable, Severus. Me diste tu palabra. No hay más que hablar. Harry, muchacho, ha llegado el momento de ir a buscar el horro cruz. El lugar al que vamos es extremadamente peligroso, pero te prometí que podrías acompañarme. Pero hay una condición. Deberás obedecer cualquier orden que te dé sin cuestionarla. Sí, señor. Quiero que lo entiendas bien. Si te ordeno que corras, te escondas o me dejes y te salves, lo harás. Dame tu palabra, Harry. Prométemelo. Tiene mi palabra. Bien. ¿Listo para embarcarte en nuestra peligrosa visión? ¿Cómo vamos a ir, señor? Mediante aparición. Es aquí. Don Riddle estuvo aquí de niño. Y volvió al cabo de los años con otro nombre. Ahora se trata de salvar los obstáculos dispuestos por Lord Goddoron. Señor, hay cadáveres en el agua. De momento no nos preocupemos con ellos. Pero, Harry, no toques el agua. ¿Cree que el horro cruz está ahí? Así es. Hay que beberse el líquido. ¿Recuerdas la condición que te impuse para venir conmigo? Sea cual sea el efecto de la poción, tienes que obligarme a bebérmela. Pero, señor... Me diste tu palabra, Harry. Bien. A tu salud. ¡Señor! ¡No! No pude dejarlo, profesor. Tiene que seguir bebiendo. No. No me obligues. Deténlo. Por favor. Haz que se detenga. Se detendrá. Pero solo si bebe. Por favor. Una más. Solo una más, profesor. Agua. 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Tenemos que ir a la enfermería, señor. ¡Suscríbete! ¡No! Necesito al profesor Snape. Rápido, Harry. Escóndete debajo. Y pase lo que pase, no te descubras. ¡Profesor! Hazlo, Harry. Tú no eres ningún asesino, Draco. ¿Cómo lo sabe? Le he hecho cosas que le sorprenderían. ¿Cómo maldecía Katie Bell? Hay mortífagos aquí. Arreglé el armario evanescente de la sala de los menesteres para que pudieran entrar. Eso no se lo esperaba, ¿verdad? ¡Expeleamos! Buen trabajo, Draco. Pero te lo advierto. Matar no resulta tan fácil. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Dumbledore desarmado y solo. ¡Hazlo, Draco! El chico no tiene arayas. ¡El señor tenebroso fue claro! ¡Debe hacerlo él! No. Severus, por favor. ¡Avada, que habla! ¡Snape! Fuera de aquí. ¡Rápido! Ya está. Tenemos que irnos. ¡Expelearme! ¡Desmayo! ¡Avada, que habla! ¡Desmayo! ¡Déjalo! ¡Póter es del señor tenebroso! ¡Déjalo! ¡Avada, que habla! ¡Bord! ¡Desmayo! ¡Está muerto...! ¡Está muerto! ¡Muyerto! ¡Aah! ¡Nevicarpus! ¡Desmayo! 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 ¡Protego! ¡Seguid! ¡Sectum Sempra! ¿Cómo te atreves a utilizar mis propios hechizos contra mí? ¡Potel! ¡Sí! ¡Yo soy el rey de mestizo! ¡Hagrid! ¡Hagrid! ¿Estás bien, Harry? Tranquilo, no hay nada que Dumbledore no pueda arreglar. ¡Hagrid! ¡Dumbledore! ¿Qué hace ahí la barca tenebrosa? ¿Quién ha muerto? ¿Y Dumbledore, Harry? ¿Dónde está Dumbledore? Podríamos hacer venir el espresso de Hogwarts mañana mismo. ¿Y el funeral de Dumbledore? ¿No deberían enviar a los alumnos a sus casas? Todos querrán decirle adiós.